¡Estáte listo! ¡Qué bien sentirse libre y respirar aire fresco! Momentos tan bonitos y mágicos, y yo solo sin nadie con quien compartirlos y vivir experiencias nuevas. ¡Qué bonito fuera tener novia y hacer esta clase de planes cada fin de semana! ¡Estáte listo para tu primera vez! ¿Es tu primera vez en una salida de camping? ¿Y no sabes si llevas lo necesario? ¡No te preocupes! Lo primero que debes hacer es vestir más relajado y que te sientas cómodo. También necesitarás cambiarte el jean y tus botas. ¿Vas de camping al campo? También unas gafas para el sol, pero sé lo más sencillo posible. Lleva una canastilla de alimentos, frutas, enlatados. Recuerda tus documentos y el carnet de la EPS, donde estás afiliado por seguridad. No lleves dinero, solo lo suficiente para transportarte o en caso que vayas en carro para la gasolina o el gas. Deja tu celular en casa. Vas a estar desconectado del mundo y a estar relajado sin estrés y sin llamadas que te hagan dañar tu salida. Lleva un maletín con un botiquín de primeros auxilios, repelente, desodorante, alcohol. No olvides llevar una carpa, una cámara fotográfica, para que capture los mejores momentos y puedas tener recuerdo de tu primer día de camping. Hey, hey, un paraguas, por si la lluvia interrumpe tu día. Y lo más importante, pase lo que pase, siempre tener la mejor actitud. Cuida tus pertenencias y relájate. Ya estás preparado para tu salida de camping. Pásala bien con tus amigos. Y si el amor aún no ha llegado, esta podría ser una buena oportunidad. Canastilla, frutas, enlatados, tenis con ver, botiquín, carpa, alcohol y maletín. Para tu primera vez. Gracias. 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 Gracias.